Arriba, por favor. Aquí de frente, por favor, un segundito, hay un momento. Ahora por aquí de frente, Isabel. Un poquito más. Por aquí de frente. De los dos, por favor, un momentito. No. Seguro. Ahora hacia frente. Una más aquí de frente. Un momento, un momento. Voy por aquí de frente. Por abajo, por abajo. En el centro, chicas. Juan, al centro. Por favor. Al centro, por favor. Al centro. Carmen, por favor, arriba. Por aquí de frente, ahora cuando puedas. A ver, Lorena, por aquí, por favor, de frente, un segundito. Aquí, aquí de frente. Ahí. Cuidado. Mira, mira. Rubén. Rubén. Ay, ¿qué tal? Silo. Nieves. Aquí de frente, un segundito. Un momento ahí. Un poquito más de frente. Un poquito más de frente. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito más. Por favor, Soraya. Soraya. Al lado. Sí. Un poco más a tu izquierda. Sí. ¡Hola! ¡Eva, por favor, aquí un segundito! ¡Mira aquí de frente! ¡Por aquí arriba, Eva! ¡Está olvidado! ¡Por abajo, las dos! ¡Por abajo! ¡Al centro cuando podáis! ¡Las dos! ¡Lleva, por favor! ¡Lleva, por favor! ¡Lleva por favor aquí arriba! ¡Lleva, por favor! ¡Lleva por favor! ¡Lleva por favor de frente a aquí! La Fundación Global Give es una fundación española y creíamos que era importante que la ciudad de Madrid tuviera su Global Gift. Y me siento muy honrada de compartir esta noche con la Fundación Global Gift, la Fundación Bertín Osborne y la Fundación Isabel Gemillo. Todas ellas trabajan incansablemente para dar esperanza a muchas familias y niños en España. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por qué aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste Climb me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo y te siento en que me vuelvas a buscar Las 12 y 57 minutos de la noche ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! 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 ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Gracias!